¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! La habéis dado pero bien, ¿eh? Llego a saber que le estoy dando tanto y bajo ¡No me voy a bajar! Y esa risa... Voy a bajar, ¿eh? ¿Tiene ward? ¿Lo sabéis? Pues no, creo... Bueno, sí, hombre... Vale... Estoy... detrás, ¿eh? No hay un puto comien, aguantad... Esto... porque... No sé qué has hecho ahí, la verdad... Es que no sé qué has hecho ahí, esto... Dale... No... Ay, Dios... En fin... Ay, Dios mío... Ay, Dios mío... Ay, Dios mío... Es Lucian, ¿sabes? Ya no eso, sino que te has metido... Estando una... Supermaga lejos... Hmm... Ha sido una de... Yo con esta paso... Real, ¿eh? Real, ¿eh? Ay, ay, ese es Gnar, ay, ay, dale... Pues me inquieta el red sale, hijos de puta, que asco, coño, por ir a bot. Dios. Hostias, joder, que susto. Ah, venga, que falso eres, Mati. Y no muere. Eh, voy a guardar. Cago ni la puta, y no muere, que asco. Yo otra vez a base, estoy ya jodidísimo. Dios mío, estoy la mierda más profunda ahora. Es que no puedo hacerme la junga, si tuviera el smite, pero ahí no podía hacer nada. Uy, de nivel 2, macho. Si, la hará que la 100 está chulita. Aunque me gusta más la de radiante. Vale, voy a robarle el red, porque el red que lleva creo que es el mío, sí o sí. Oh, y no muere, que asco, Dalicine, tío. Mi pink. Mi pink. En serio no, joder, que asco, coño. Buah, tío. Este lámigo más profundo. Iría a bot, pero siendo nivel 2, como que subo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No sé yo, eh. Vale, bien, al menos sirve el 3. Bien, qué guay. Me da que tengo que hacer un poquitín de FK farm, un poquitín. No, no, pero tengo... No está... Me da evolución y Nami. Joder, qué plasta, coño, cómprate amigos, cabrón. Puto plasta, enserio. Qué cabrón. Nada, es bueno, eh, está listo. ¡Jodete! Toma, coño. Qué asco. Puto Lee Sin. Ese me ha salido del alma, eso sí. A Nat la ha asustado. Cuidado. Te cuido, Dark. Vean, al menos se me ha atalido. ¡Ay, qué bonito! Me encanta este canal. Ahí, ahí. Ahí lo he visto, ahí lo he visto. ¡Oh, buenas, chicos! ¡Uy, esa Nami está rotísima! Vale, aguanta. Vale, estoy yendo, ¿vale? No creo que yo ni de coña tendrá guarda de masa, así que... Nada, por culo. Pues tenía un ping. ¿Qué? Te lo he dicho. Vale, está... ¡Uh! Acabo de usar la mierda esta. Me da mierda. ¡Hostias! ¿Veis que lo sabía? Qué pesados son, tío. Joder. Si no es... No, no, pero no le des. Voy a verlo y ya está. ¡Oh, buenísima! No, no puedo hacer mucho tampoco. Dame visión. Thank you. Va a venir Lee Sin, eh, tío. Segurísimo. Tengo Smite, eh. Perdón. Vale, gracias, tío. Vamos, eh. Ya saben que está aquí llano. No tengo nada. No tengo nada. ¡Holy shit! ¡Hostia puta! Gracias por la participación de Quimpa. Coño, mira, 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 mira. Está ahí. Joder, como no salta el cabrón. Hostias No, Ignar ¿Por qué has hecho eso, loco? Pero Ignar, pero ¿Por qué ha hecho eso? Llega a volver para aquí Seguro que Riven se metía Y si no se metía se acercaba Y si se acercaba yo saltaba Te apuestaba, ¿eh? Muchas gracias ¿Para cuándo subo de nivel? Pregunto Vale, me van a venir a robar el rey Ahora, ¿cuándo has errado? Eh, si pillo alguno Me tiro gastísimo Es ese mi, ¿eh? ¿Están haciendo...? No, Drey no No siento Es marca de la casa Lo pregunto mejor, ¿no? No Este es como un Minion No se ha empleado el dedo mal Vale, tengo un ulti Estoy bajando, ¿vale? Bueno, tendrá un guarda aquí Sí, él roba, Pinks Vale Ay, qué bonito Ay, qué bonito Me lo dejo Ay, hijo de puta Tenía flash Hostias Joder, qué susto me da Joder Jodete Muy buena Pero... Joder, colega No Ay, se va para el otro lado Es que anda Yo también No sé por qué ha bajado A cenar para allá No, no Pero bueno Nivel 10 es arriba Venga, tío Y no muere Oh, venga, chaval Qué asco ¿Cómo es la puta? Sí, me va a venir talón de canterísimo Oh, se están haciendo dragón Es una acción también Puta Riven Vale, ahora sí Se van a cagar Se van a cagar Nos la han hecho ahí, ¿eh? No, jugo a mí, la verdad, ¿eh? Uf, uf, uf Me he metido hasta la cocina Un beso dark O sea, me pongo el escudo yo, pero no a ti Hombre, ¿para qué? ¿Como si yo fuera la E.C.? No, porque este no había puesto algo antes Por si me daban a mí Entonces Está en el sodre ahí, no lo sé Ah, qué mierda Hostia, se me... No, ya, por verdad, eh Dije, por lo meto, yo puse Por correr un guard Mis problemas son los guards Tengo un sentimiento Oh, le jodí justo el salto Oh, 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 oh Qué guapo Hostia, es que espérate Que me revienta el cabrón Joder, lo que mete Oh, qué buena ¿Cómo le jodí el salto? Usé justo la ulti Cuando saltó en la pared Y se quedó ahí como pillado Joder ¿Qué le pasa a esta? Le jodas a los minions Joder, Hernán, tío Hostias A la mía, qué falso Uh, buen flash Tp de Dabark Dabark, por favor Tp detrás, eh Seguir corriendo Vale, y Tp de Soin también ahí, eh Que no sé por qué lo ha tirado Tp, tú, tú, tú Que lo sueño Vale, Dark Joder, estaba llegando Ya, me cago de puta Hostia, a mí Uh Luego me dices a mi pianista Chabas ¿Qué haces? Qué asco de... Bien, 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 bien Mira, mira, mira Ah, mierda No Sabía que iba a hacer eso Y digo, mira Le he querido meter la W Pero no, no me ha salido bien Qué mierda Qué mierda Dale, Swing Joder, qué mierda Puta madre Puta madre Puta madre No, igual me estoy flipando Ya, ya, ya. Buena Mena mierda Dime que lo mata, please Oh, de 4-4 Es que no tenía ulti Joder, que mete la puta arriba, ¿no? ¿Y lo desputan por ti? Vamos Swain Vamos Swain Porque es una gollita Esa redención no vale Ni que sí Voy a bot, ¿vale? Voy a bot, chicos, chicos, estoy yendo a bot No creo que tengan ward, ¿no? Acaban de salir de... no, no creo ¿Y eso? ¿Qué ha sido eso? Que lo he escuchado yo Eh... no, sí, tenía ward Tenía ward No, pues rompemos eso ¿Pero por qué has hecho tu experto? No lo entiendo No te has... juraría que te has salido a ti un poquito Y por eso lo he hecho No, no No sé yo qué decirte No, he dicho ¿Dragon está alto? No, solo lo he resoplado por los labios Ya, seguro No me cago Es que muchas veces se sale por eso mismo Jejeje Ah, fuck Me la he robado No, dragón no Porque está por Elysyn ¡Coy! ¡Ves, mire, coña! Me da la vuelta de mierda, se cae bueno Jejeje Vale, Elysyn está en top Van todos a mid desde top, eh ¿O no? Bueno, sí Nooo Qué mierda Joder Y me mata la redención Vamos, no me joda Bueno Ha sido medianamente ward André que no Es bueno este suyo, ¿no? No me falta Bien, tengo yo Me voy a venir bastante, bastante bien ahora Cómo jodir lo delante de Swain, eh Cómo se cura el cabrón ¡Olé! Qué buena ¡Que yo, Swain! Uy, tenía mi provecho Uy, yo beso ¿Qué qué se puede hacer? ¡Pues está ardiendo el agua! ¡Maldito calor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayúdale! ¡Yo estoy yendo, ayúdale! ¡Qué propósito! ¡Mira, mira que le tira ahí! ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Pero qué has hecho? ¡Lol, LOL! ¡LOL, LOL! Venga, ahí se la lleva él me cago en la puta Qué mierda, jajaja Ostia, estaba muerto, toma el esmite Uy, no me ha dejado Eh, que se va a venir, que te viene, te viene Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Mórete tú antes jajaja que he hecho, que he hecho o vete por donde quiera Dark, pero por ahí es que no yo como esta aquí me vas a habrá ido ya tengo ulti eh espérate que no la tengo no porque sabe inmediata que mierda jajaja uy vale, not bad not bad no 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 aguanten muchachos aguanten estoy yendo ¿vale? creo que tarda no que pena y se va para el otro lado Tengo una puta Y se creía que era yo Me matará, pero Y se fue Se fue a por la copia ahí en un momento Bueno, no está mal eso Ya, gracias a mí Sí, claro Pero muy ayú No, joder Vámonos Pobre Nami, joder, se ha quedado más quieta Dios, SCC Madre mía O sea que queda ahí media hora, eh Estoy quieta Pues es que la verdad es que Me hacéis buen combo Se me organizó ahí, joder Si es una estona pelota 15-2, es que va mi primo aquí, ya Y sin ya pasa de la vida Tengo ulti, eh Tengo ulti, eh Vale, le llegas a pillar Me puedo meter en un momento, eh Qué asco, es que Lo que me jode de Riven es eso Que es que me hace un counter bestial Porque incluso Aunque use yo la W Me sigue dando con todo Con la W y con la Skull Me termina reventando, macho Ah, qué mierda Hermano, me iba a salvar de eso Pero no, olvídate Qué mierda Tú, 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 tú Ahora voy, corre ¿Varón? ¿Y qué ha sido eso? ¿Un caniche? ¿Qué pasa eso? ¿Qué gilipollas? ¿Y qué saco? Yo también te quiero y esas cosas. Yo también te quiero y esas cosas. Lo sé. Por lo de gilipollas digo. Lo sé, dice. Bueno, 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 bueno. Bueno, qué chula. Me estás llamando gorda, Dark. Me debería... Debería ofenderme, ¿verdad? ¿Qué haces? Joder. Joder. ¡Ah, por culo! Coño. A ver, ¿verdad? Sí, está en el bot. Bueno, vamos a... Cabrón. La jodía estas. No, ya me enfadó, ya me enfadó. Contigo no hablo ya. Sí. Olvídate de mí. ¡Hostias! ¡Eh, coño! Dios, yo creí que estaba en el bot. ¿Qué hago en la puta? Joder, qué fail. Yo creí que estaba en el bot, tío. Dios. Qué fail. No me espero a Valix, ¿eh? Ay, qué bonito. Fuck. Mira, está aire. A ver si se me mete a full. A ver, a mierda. Bien, buena. Es que... ¡Ah, qué asco de arriba! Muy buena. La verdad que contigo ya no hablo. Ya. Dios, cabrón, por cojones. No hablo ya 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 no